Muchas gracias, André. Vamos a pasar al otro lado. Se encuentra Justin Pavón para hablarnos de la actualidad deportiva. Adelante, Justin. Muchas gracias, Justo Velázquez. Efectivamente, vamos a comenzar las noticias deportivas en Notibosa. Fue presentado ya de manera oficial el técnico de la Selección Nicaragüense de Fútbol. Arribó ya a Nicaragua Juan Vita y ahí portando, sosteniendo la camiseta de la Selección Nicaragüense de Fútbol y firmando su contrato con el secretario general de la FeniFood, José María Bermúdez, Chema Bermúdez y Juan Vita. Contrato de un año, comenzará a trabajar a lo inmediato ya que tiene compromisos la selección en los meses de octubre y noviembre. Eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. 2022. Cree uno que realmente tiene que demostrar ahora toda la validez de su conocimiento futbolístico. Juan Vita, que se hace cargo de las riendas de la Selección Nicaragüense de Fútbol, declaró ante la divulgación, ante los medios, por supuesto, de la Federación Nicaragüense de Fútbol, sus primeras declaraciones y esto es parte de lo que dijo Juan Vita, oficialmente el seleccionador de la Azul y Blanco. ¿Tus primeras impresiones tras pisar suelo nicaragüense y formalizar tu vinculación con la Federación Nicaragüense de Fútbol? La verdad que muy feliz, muy feliz. No esperaba encontrarme con tanto cariño de la gente. También el predio nuevo que tiene la Félix Fútbol, que está quedando espectacular, las canchas muy buenas, así que muy feliz, muy feliz y muy comprometido con esta oportunidad. Sí, sí, es complicado también por la situación que está atravesando el mundo, que las fechas están cambiando, hay mucha especulación de cuándo se jugará y cuándo no, pero a nosotros eso no nos interesa, nos vamos a preparar de la mejor manera y el objetivo principal es llegar al partido número 4, que es contra Haití, dependiendo de nosotros mismos. De ahora en más, lo único que nos interesa es enfocarnos en llegar al cuarto partido teniendo chance de clasificar. Sí, hay un cuerpo técnico que está con muchas ganas de trabajar, yo estoy con muchas ganas, la metodología de trabajo ya la irán conociendo los jugadores, no te la puedo decir a vos antes que a ellos, pero vamos a trabajar fuerte, vamos a trabajar mucho con pelota, desde el día 1, desde la primera entrada en calor va a ser todo con pelota y vamos a tratar de ser un equipo competitivo, un equipo intenso, un equipo agresivo y también tratar de romper esta racha de los pocos goles que se tienen últimamente porque es muy importante y si queremos ganar hay que buscar hacer goles. ¿Cuál es el primer mensaje de Juan Vita ya de manera oficial como nuevo seleccionador nacional de Nicaragua? Estoy agradecido, agradecido a la federación, agradecido a la gente, realmente me han tratado con mucho cariño en el viaje, me han tratado con mucho cariño cuando llegué, así que todo ese cariño que me han dado lo voy a devolver con trabajo, con sacrificio.